¿Qué te vas a ir? ¿Por qué no sé amar? ¿Por qué no sé darme todo el vero? ¿Qué te vas a ir? Pues te haces sufrir la maldita forma en que te quiero ¿Qué te eras de mí? ¿Por qué no te di lo que tú esperabas en la vida? ¿Qué otros son tus sueños? Y yo la daga que causó Tu herida Bien, amor Déjame, olvídame Adiós, amor Bien, amor Sabes, te deseo Todo lo mejor Bien, amor Déjame, olvídame Adiós, amor Bien, amor Bien hecho, amor Que te vas a ir ¿Por qué no sé amar? ¿Por qué no sé darme por completo? ¿Qué te vas a ir? No voy a llorar Y vas a reír No, amor No es reto Y te vas de mí De lo que te voy a ir Te deseo Te deseo Todo lo mejor Bien, amor Déjame, olvídame Adiós, amor Bien hecho, amor Si, 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 si Gracias por ver el video.